¡Suscríbete! 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 ¡De verdad! ¡De verdad! El gobernador. Todos tienen el final. ¡Rico para siempre! ¡Rico para siempre! ¡Montaname! 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 me vacuno, me siento tanto pero no es lo que ninguno pudo, alegría para mis hijos por ello sudo, el gerente se pone contento cuando llego al banco como está entera y uno señor sanzos mi teléfono sin aire y no sé cuánto llenarme los papeles mientras ando yo sin familia y mis enemigos que ni mi fan por el mar de la envidia otro corte más contra canso más que prego otro año abrigo, yo soy el fuego yo me robo el son porque tengo mi vida, tú tienes tu fron pero te pasa en mi gente suple en mí como tú crees en Jesús, aunque me decís que soy lo más caro que tus ojos la barrage, no sales solo con los coros en el santo canto tu mujer ya se corra la mierda flota en el inamorado voy más a paso en el sueño y yo me moro habla falso para el meteoro el universo es oro amo un rey en donde me estoy a calientecer porque me va a oro es que hay un montón de cosas vamos a ver y yo me voy a darn yo me voy a darn a caliente hoy lahistoire otrahistoire ¡Suscríbete al canal! 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 La Mano Arriba 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 Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti. Y así, si tú te vuelves loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti, y yo me vuelvo loco por ti.